Hola hijos de marcianos ¿Listo es para que les estalle un poco el cerebro? Hoy me acerco a un tema que me han preguntado en múltiples ocasiones Javier, ¿qué opinas de la película The Martian? Pues vamos con ello Ojo, spoilers The Martian o el marciano es una película de ficción lanzada en 2015 Dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Matt Damon, Jeff Daniels y otros millonarios La película está basada en este libro de aquí The Martian de Andy Weir Un libro de ciencia ficción que se ha convertido en un fenómeno de superventas Comenzó simplemente como un libro autoeditado por el propio autor Y en poco tiempo, mira, ala, otro millonario Millones La película recibió muy buena crítica y premios varios Además de 7 nominaciones a los Oscars Lo que le convirtió en una de las películas de 2015 Pero aquí no vamos a hablar de cine, sino de ciencia Toda la ciencia que está recogida en esta película de ciencia ficción Que es mucha y muy variada, así que a por ello Mark Whitney, interpretada por Matt Damon Es uno de los 6 miembros de una tripulación futurista al planeta Marte Sí, futurista, porque no ha ocurrido Esta historia no es real Ojo, estos 6 astronautas forman parte de la misión Ares 3 En la que pretenden sobrevivir en la superficie de Marte Durante 31 días marcianos Para ello cuentan con un hábitat Que es una estructura donde dentro se desarrolla la vida de una forma similar a como ocurre en la Tierra Dos vehículos motorizados de superficie Muchos paneles solares que proveen de energía Y un vehículo de ascenso que les permitirá salir de Marte Y unirse a la Hermes La nave que los traerá de vuelta a casa Sin embargo, todo esto cambia al poco de empezar la misión Se levanta una enorme tormenta en el suelo marciano Que hace peligrar el vehículo de ascenso Ya saben, fuertes vientos que hacen que éste pueda caer Así que la comandante Lewis decide abortar la misión Volver al vehículo de ascenso y volver a la Tierra Por desgracia, en el trayecto desde la HUB hasta el vehículo de ascenso pierden a Mark El fuerte viento hace que una de las antenas de comunicaciones se desprenda E impacte contra el abdomen de este astronauta Haciendo que salga disparado La situación no puede ser peor Mark no responde Sus constantes vitales lo dan por muerto Y además el impacto seguramente le ha despresurizado el traje Haciendo que no pueda aguantar vivo más de 30 segundos Así que con las prisas Debido a que el vehículo de ascenso parece no aguantar mucho más los fuertes vientos Y la poca esperanza de recuperar a Mark vivo Deciden abandonar el cuerpo de su compañero sin vida Y volverse a la Tierra Pero Mark sigue vivo La sangre se seca en torno al punto de perforación de su traje Haciendo que no pierda más aire Además su traje compensa el aire perdido Haciendo que Mark siga con vida Un golpe de suerte que hace que tengamos película Así que tenemos a Matt Damon, es decir Mark Whitney Vivo, solo, abandonado, en medio de Marte Así que hablamos de una historia de supervivencia Que es una de las cosas más bonitas que tiene la película Es como una revisión moderna de la historia de Robinson Crusoe Una historia de lucha contra los elementos para mantenerse en vida Mark Whitney contra Marte Y como a base de ingenio y de mucha ciencia Consigue vencer todos los elementos Es un auténtico MacGyver espacial Vamos a ver uno a uno los elementos científicos que tiene esta película Eso sí, alerta spoiler Si no lo has visto te recomiendo que pares este vídeo Te vayas al videoclub más cercano O te busques la vida para conseguir la película La veas y vuelvas a este punto para continuar Con esta lección de ciencia que hay detrás de esta grandísima película De Martian Vamos con la ciencia del marciano Pues empezamos por el principio La tormenta Aunque sí es posible que en Marte se originen vientos de hasta 50 km por hora Como ocurre en la película Lo que no es posible es que sean capaces de levantar piedras o arena polvareda Incluso al propio Mark como ocurre en la película Esto es algo completamente imposible Y es que la atmósfera de Marte es muy fina Con una presión unas 200 veces inferior a la presión atmosférica en la Tierra Además no es respirable La razón por la cual los astronautas tienen que salir con escafandras de su propio hábitat Es este punto, esta tormenta terrorífica que hace que se separe el grupo en Marte El punto más débil desde el punto de vista científico de toda la película Y es que algo así es completamente imposible Aún así uno se lo puede tomar como una pequeña licencia que se toma Andy Para poder crear todo este entorno de abandono y soledad de un personaje en el planeta de Marte Así que toca sobrevivir y hacer cálculos Algo que se detalla con mucho cuidado en el propio libro ¿Cómo sobrevivir? Mark no tiene ninguna forma de comunicarse con la Tierra Lo que sí sabe es cuando va a ser la siguiente misión tripulada a Marte La Ares 4 Así que simplemente tiene que sobrevivir hasta ese momento Cuenta con comida para 60 días para 6 personas Agua, paneles solares, sistemas de purificación de aire y control de la atmósfera Pero todo esto no es suficiente Si quieres sobrevivir en Marte va a necesitar algo más Y aquí es donde aparecen los tres grandes proyectos de Mark Cultivar su propia comida Encontrar una forma de comunicarse con la Tierra Y llegar hasta el punto donde se realiza la misión Ares 4 A 3.000 kilómetros de distancia desde donde él se encuentra Pero vayamos por partes Comencemos por el primer objetivo Cultivar su propia comida Mark calcula que puede contar con un total de 92 metros cuadrados cultivables dentro del hábitat Con el cual puede generar un total de unas 200 kilogramos de papas si las cultiva Con lo que recibiría un aporte calórico con el cual podría prolongar su vida unos 90 días más Para ello necesita 1. Tierra De eso hay mucho en Marte Pero no es fértil Por suerte cuenta con tierra terrestre Rica en bacterias necesarias para que puedan crecer las plantas Si, has oído bien, bacterias no son tan malas Son necesarias para muchos procesos biológicos En concreto para cultivar plantas Así que tiene que tener cuidado para que sus bacterias no se mueran Además usa heces, las suyas propias y la de sus compañeros Un aporte extra de bacterias que va a hacer que su tierra tenga más sustancia y más olor Mark realiza esa mezcla, tierra de Marte con tierra terrestre y sus propias heces Haciendo un potingue que distribuye por todo su hábitat 2. Agua El agua es necesaria y fundamental tanto para las plantas como las bacterias Mark calcula que necesita unos 600 litros de agua Por lo que tiene que generar unos 250 litros de agua extra si lo que quiere es cultivar estas plantas ¿De dónde obtiene 250 litros de agua? Pues cómo conseguirlo es uno de los puntos fuertes de la película Uno de los momentos ágidos desde el punto de vista científico Cómo obtener agua en la propia superficie de Marte Bueno, saben que la molécula de agua es hidrógeno y oxígeno Así que lo que tiene que hacer es generar hidrógeno, generar oxígeno y juntarlos El oxígeno lo obtiene del CO2 Que es el gas más abundante en la atmósfera de Marte Así que eso no va a ser un problema Lo que tiene que hacer es licuarlo y meterlo en un oxigenador Que es un aparato que divide la molécula de CO2 en carbono y oxígeno Ya tiene el oxígeno Para el hidrógeno usa la hidracina Que es un combustible altamente inflamable que se utiliza por ejemplo en cohetes Es un compuesto de nitrógeno e hidrógeno Con un catalizador se separa el nitrógeno del hidrógeno Ya lo tenemos Ahora solo falta combinarlo con el oxígeno, con una llama para que prenda Generando una reacción exotérmica que tiene como residuo el propio agua Así que usa oxígeno de la atmósfera de Marte Hidrógeno de la hidracina Y los combina con una llama generando una reacción exotérmica Tres, patatas para plantar Por suerte estaba previsto que tuvieran patatas para la cena de acción de gracias Así que esta parte fue muy sencilla Ya las tenía Cuatro, tiempo para que las plantas crezcan Todo esto está muy bien explicado y detallado en el libro Un proceso 100% riguroso y uno de los puntos ágidos de la historia y de la propia película Simplemente ahí tienen un maravilloso ejercicio de química La comunicación con tierra es otro de los puntos fuertes de la película Para poder coordinar el rescate es necesario que Mark se ponga en contacto con la NASA Como la antena de comunicaciones se rompió durante la tormenta Mark necesita una alternativa, un plan B Y lo consigue usando una de las joyas de esta propia película Usando la Pathfinder La Pathfinder fue una misión de la NASA que comenzó y terminó en 1997 Que tenía como objetivo explorar la superficie marciana Esto es un proyecto real que llevó la NASA hace ya más de una década Mark viaja con su vehículo de superficie hasta el lugar donde aterrizó la Pathfinder Para recuperar así su sistema de comunicaciones y en especial su cámara Y milagrosamente la Pathfinder queda operativa La situación es la siguiente Desde la NASA pueden controlar el robot Así que pueden mover la cámara Con lo cual Mark puede mandar mensajes simplemente mostrando un texto La comunicación en el sentido contrario es un poquito más complicada Como hacer que la NASA mande un mensaje al propio Mark Para eso usan una de las delicias de esta propia historia El código hexadecimal y el código ASCII Que no es más que el código que usan los ordenadores para codificar toda la información Hexadecimal quiere decir que se utilizan 16 dígitos diferentes para codificar la información 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F Simplemente tienen que dividir los 360 grados que puede girar la cámara Entre los 16 elementos del código ASCII Que los 16 elementos del código hexadecimal Con esto la cámara puede apuntar a una diferente letra Y Mark recibe el mensaje Así que ya pueden comunicarse mutuamente Desde la NASA con Mark y Mark con la NASA Problema resuelto Esta parte es muy ingeniosa y científicamente correcta Ahora toca recorrer más de 3.000 kilómetros de distancia Con un vehículo que no supera los 25 kilómetros por hora Y con una autonomía que no alcanza las 3 horas Por suerte y con un poquito de bricolaje Consigue juntar las baterías de los dos vehículos Y usar las placas solares para recargarlos Así que simplemente viajando y parando para recargar Puede hacer la distancia de los 3.000 kilómetros en unos 50 días El tiempo que necesita sobrevivir dentro del vehículo Hasta alcanzar la zona donde se encuentra la misión Ares 4 Para ahorrar energía apaga la calefacción Y se calienta usando un sistema radioactivo El RTG Básicamente es plutonio 238 Que debido a la fisión de este elemento Generá energía Que es transformada en electricidad Sin embargo donde resulta útil para Mark Es la transformación de parte de esta energía en calor La cual utiliza para calentar su ambiente dentro del vehículo de tierra En esta parte se observa una descripción precisa del paisaje marciano Todos los cálculos son detallados Y se sigue fielmente la geología de Marte Todo está basado en mapas reales del propio planeta Con todo, Mark consigue llegar a tiempo al vehículo para su despegue Y reunirse con sus compañeros en órbita que lo rescatan En esta parte hay ciencia por todas partes Desde las maniobras espaciales La preparación de la bomba La forma en que se propulsa Mark Haciéndose un agujero en su traje espacial Hay ciencia maravillosa en cada rincón de la película Así que salvo uno o dos fallos puntuales Como es el de la tormenta Es una película rigurosa desde el punto de vista científico Hasta morir Incluye ejercicios científicos maravillosos En ámbitos como la química, la física O la parte de radiosótopos Y desde luego es especialmente bonita Para aquellos amantes de los viajes espaciales Es esta realmente una de esas películas Que crea vocaciones científicas Es un auténtico homenaje a la ciencia Y el ingenio, una película absolutamente imperdible Para cualquier persona amante de la ciencia Con mi parte favorita Esa que te pone los pelos de punta Así que puedo recomendar este libro Sobre todo para las personas que ya han visto la película Es un poquito más lento que la película Con muchísimo detalle Donde explica paso a paso Cada uno de los aspectos científicos Que ocurren en la película Mientras que esta es mucho más rápida El libro es un poquito más lento En algún momento se hace más aburrido Y más pesado Sin embargo es una muy buena lectura Para apreciar toda la ciencia que hay detrás de esta película Que a simple vista uno no se percata Tiene que leer esto para poder entenderlo Así que es una buena recomendación Para aquellos que les guste la ciencia de esta película Finalmente me despido recomendándoles mi libro El bosón de Higgs no te vas a la cama Para cualquier persona que quiera conocer un poquito de física moderna Desde un punto de vista diferente Divertido, aprendiendo fácil Se puede conseguir por Amazon en cualquier parte del mundo Anunciando que el ganador del concurso de la foto de perfil Es Alfred Josué Coloma Enhorabuena a Alfred Recibirás los dos libros míos Con mi agradecimiento Y que me puedes seguir en las redes sociales Ya saben Facebook, Twitter e Instagram ¡Nos vemos en el próximo vídeo! 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 ¡Nos vemos en el próximo vídeo!